Darle la bienvenida a José Luis Iturralde, él es representante de la marca Bugatti en Ecuador, empresa que comercializa marcas exclusivas de ropa. ¿Cómo estás José Luis? Bienvenido. Hola María Antonieta, qué gusto verte. Qué gusto tenerlo por acá José Luis. Bueno, y ustedes ya están cumpliendo algunos añitos acá en el Ecuador, en Guayaquil también. Mira, bueno, Bugatti en Ecuador tiene 21 años, casi 20, 21 años, pero en Guayaquil son exactamente 18, que parece que fue ayer, lo celebramos este sábado. Qué maravilla, felicidades de ella. Muchas gracias. Y que sean muchos años más José Luis. Muchas gracias. Ahora, ¿cómo usted ve el negocio de prendas de lujo en el país, en base a su experiencia de muchos años? Mira, el lujo es increíble porque los dos extremos son los extremos que han crecido comercialmente hablando. Tanto las marcas grandes, masivas, estas que han llegado fuerte a la América Latina ahora también, como H&M, Zara, Mango, Forever 21, son marcas de costo bajo, pero de bonitos diseños, de compra fácil. Y también las marcas de lujo donde se destacan con mayor exclusividad. Los que están peleando duro son las marcas que están un poquito en la mitad. El lujo siempre es castigado de una u otra manera a través de... Ya bueno, vivimos momentos complicados por temas de sobreprecios, de aranceles. Sin embargo, estamos muy contentos porque en estos 18 años, en Guayaquil, en 21 en Quito, a pesar de tantos vaivenes de la economía, la gente que ella busca... Se han podido mantener. Lo mantenemos bastante bien, creciendo fuerte. Guayaquil es nuestro, digamos, por metro cuadrado, nuestra tienda de mayor venta en Ecuador. Sí. José Luis, ¿qué es la exclusividad para usted? Mira, la exclusividad es el derecho que cualquiera nos podemos dar de... No es algo que va atado a un precio, a un valor económico. La exclusividad es un derecho que uno se lo puede dar, un gusto que uno se lo puede dar. Pero que para acceder a eso tiene que hacer un esfuerzo. De acuerdo. Eso para mí es exclusivo. ¿Necesariamente se relaciona exclusividad con precios elevados de pronto? Mira, no necesariamente, porque podemos ser muy exclusivos en leer un buen libro, un libro de pocas piezas, o leer o escuchar un long play, ahora que están de moda estos discos nuevamente, los acetatos. En privado no, definitivamente no. No va atado a dinero también. Bien, pero evidente, ¿no? Hay cosas que cuestan y las cosas finas, las cosas que tienen un poquito de calidad, de más calidad, de más resistencia, de más durabilidad, pues siempre van a tener un costo un poquito mayor, ¿no? Que no es el caso de Bugatti, ¿no? Bugatti te costará tal vez un poquito más, pero tienes prendas de altísimo lujo, calidad, que te pueden durar. Yo tengo clientes que me dicen, mira, con esta camisa que me compré 18 años, voy a ir al evento de Bugatti los 18 años. O sea, te da una idea de la calidad. Claro, de la calidad, de la comodidad, de lo que dura, ¿no? De lo que usted está comprando a largo plazo. Claro, de cómo te ves. Claro que sí. José Luis, ya usted comentaba, pues, que el crecimiento de la empresa a lo largo de estos 18 años, específicamente en Guayaquil, pues ha sido muy bueno. Ustedes también capacitan a su personal, que es importante destacarlo, creo yo. Es lo, yo diría que es lo más destacado, ¿no? El personal de Bugatti, yo creo que estás por encima de las marcas y por encima de la historia. Es muy difícil obtener personal, ¿no? Hay que tener ciertas características como, primero, la personalidad, el talento del gusto que se desarrolla y tener la apertura para conocer este maravilloso mundo de la moda. Moda de hombre, ¿no? De clásica, que es lo que Bugatti se especializa. No somos expertos en todo, esa es nuestra especialidad. Pero, definitivamente, el éxito está en el personal. Capacitación, gente que te habla un uno, dos, hasta tres idiomas adicionales, porque nos visitan mucha gente de afuera. ¿Gente capaz de asesorar también? Mira, es que la capacidad de asesorar viene con un tema también de cultura general, de conocer el medio, de conocer otros países, de conocer las telas, los tejidos, las marcas. Porque asesorar no solo es tener buen gusto. Hay que tener un poquito también de sentido común para asesorar a la persona, acorde a su edad, a su condición, a su trabajo, a lo que quiere proyectar. Cuidado, nos equivocamos y le hacemos muy elegante a una persona que quiere proyectar un poquito más de sencillez, por decirte algo, ¿no? Entonces, sí va atado a eso. Y se muestra ahora en política, en diplomacia, en negocios, la clave es cómo te presentas, cómo te perciben, ¿no? De acuerdo. José Luis, ¿qué marcas comercializa Bugatti? Mira, Bugatti comercializa casi 20 marcas, pero las más importantes y más famosas son definitivamente Canali, Corneliani, Tombolini, Luigi Bianchi, que es ahora nuestra marca estrella. Tenemos una marca famosa española que estamos dándole fuerza a la que se llama Scalpers. Es una marca más cool, más joven, más dinámica para un público un poquito más joven. Tenemos la camiseta de Sacus, de Portwick. Ahora tenemos una marca también del sur, que se llama 0909, que es en números, no en letras. Angelo Nardelli, mira, son muchas. Las Tombolini, ya te comenté, Angelo Nardelli, 0909. Estamos haciendo nuestra llegada de, perdóname, La Torre, Sartoria, La Torre, del centro de Italia. Mira, no me acuerdo más, pero son apresionadas 24 marcas. Pero son algunas, definitivamente. Siempre estamos con marcas nuevas, innovando, acuérdense a lo que vaya pasando en Italia, porque también hay marcas que suben y que bajan. Entonces, tratamos de estar con las marcas que están subiendo. Claro que sí, todas esas marcas que están en boga, José Luis. Siempre en boga. José Luis, antes ya de despedirnos, ustedes con tantos años acá en el mercado local, la proyección de su empresa. Mira, nosotros estamos en Quito, Guayaquil, con dos tiendas grandes. No es una tienda como para expandirse mucho en Ecuador. Sin embargo, en Guayaquil vamos a abrir una segunda tienda en San Borondón el próximo año. Estamos viendo una propiedad, una casa grande donde vamos a juntar varias empresas para ofrecer también esa zona, que tú sabes, San Borondón es una zona de desarrollo bastante grande. Y en Quito posiblemente también hagamos un movimiento más. Nos encantaría ir a Cuenca, pero sí es una ciudad pequeña porque estamos mucho más flujo de clientes. Entiendo. Le agradezco muchísimo por acompañarnos. Y le deseo el mayor de los clientes. Muchas gracias. Que continúen creciendo. Está guapísima. Muchísimas gracias. Muchas personas. A mí usted le agradezco.